Hola otra vez, por acá estoy y les vine a mostrar una serie de vitaminas y suplementos que he ganado gracias a suscripciones a ciertas páginas que le muestran a uno los enlaces de las muestras gratis que están ofreciendo las diversas empresas de suplementos en esta oportunidad me brindaron unas unos links a unas empresas acá les dejo el link de la empresa que me facilita los links a esas muestras gratis por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro. Utilizo cuatro suscripciones por lo general son repetitivas por lo general si hay diez en una de esas diez y cinco coinciden en las otras tres suscripciones interactú de forma frecuente siempre dedico una a dos horas diarias a interactuar en esta plataforma ya que me manejo más o menos siete plataformas hay tres plataformas de las cuales aún no he recibido nada pero estoy en espera ya que me dan de seis a ocho semanas para entregar estas plataformas en las que tengo escasamente un mes pero ya tengo mi numero de chip y tienen diez que tienen regalitos en camino el primer digamos suplemento que recibí fue este es un descongestionante nasal que esta en base a dióxido de carbón vamos a taparlo, tengo tiempo con el pero no he necesitado usarlo, es decir, se descongestionan pero sin tener el daño colateral de las botas nasales que tiene cloruro de sodio y por eso te invitan las vías nasales esto no, esto no, esto es con dióxido de carbono, te trae aquí un folleto de uso y aquí está el aplicador lo pedí porque tengo una niña que sufre de adenoides y este tipo de cosas de descongestión nasal realmente me son muy útiles siempre esta empresa es sobre todo para esteroides, anabólicos, proteínas y esos suplementos para las personas entre ellas yo estoy sucrita a esta empresa por miembro, recibí ya una de estas muestras y estoy esperando dos muestras más de la misma línea de productos qué particularidad tiene esta empresa, esta empresa cuando tú haces la primera solicitud de la muestra gratis te cobra o te muestra un gasto de envío de 4.99 dólares tú simplemente con no colocar los datos de la tarjeta y cerrar la ventana pasa pero como tú ya has registrado tu correo electrónico a los días ellos te invitarán a que adquieras el producto con un gasto de envío muy por debajo de un dólar el producto vale 13 dólares y te salen un dólar por gasto de envío este que pasa, al tu colocar los datos de tu tarjeta para que te cobren ese dólar de gasto de envío quedas suscrito a recibir ese suplemento de forma mensual y que te cobren de forma mensual por ese suplemento pero tienes 18 días para cancelar esa situación, es decir, tú solicitas y a la semana llamas y dices mira yo ya no lo quiero, ya tu producto viene en camino por el costo de envío de un dólar y no adquieres ningún otro compromiso por la empresa ellos constantemente si dejas algún producto en el carrito te van a estar invitando a que lo termines de concretar por cada vez un precio más bajo me parece una buena semana entonces estos son los productos que recibí de esas dos empresas más adelante les voy a mostrar y les voy a hablar de empresas más específicas de las cuales también he recibido muy buenos productos así que abajo les dejo todos los links correspondientes y cualquier comentario tú escribes y te respondo Bye